Y me dice papi Papi, sí Oigan dura como Nati No tiene mal esa faldita corta Vamos a perrear, la vida es corta Ey Y me dice papi Papi, sí Oigan dura como Nati No tiene mal esa faldita corta Vamos a perrear, la vida es corta Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Now you rewind, rewind, rewind Take that back And be green like, green like wait at that And you see cheese like cheese on me like that And you can bounce back, bounce back just like that You rewind, rewind, rewind Take that back And be green like, green like wait at that Y ahí se puso a mí ni falta Los Philly en la Louis Vuitton la cuarta Y me dice papi Vayan duras como Nati Me tiene mal esa cordita corta Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Vayan duras como Nati Me tiene mal esa cordita corta Vamos a perrear la vida es corta Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso a mí ni falta Los Philly en la Louis Vuitton la cuarta S-S-S-TSeans Yo perreo sola